En este vídeo vamos a aprender a graficar un plano donde falta una variable. Aquí vemos que en este plano aparecen las variables x e y, pero no aparece z. Entonces, si yo no le digo que es un plano, puede confundirse muy fácilmente con una recta. De hecho, si estuviésemos en R2 sería una recta, pero hablando en R3 pasa a ser un plano. Vamos a estudiar por qué pasa esto. Y en principio vamos a graficarlo como una recta, es decir, como solamente vemos las variables x e y, vamos a dibujar un plano coordenado con las variables x e y. Para poder graficar esta recta, en principio, en R2, vamos a encontrar los puntos de corte con los ejes x e y. Entonces, sabemos que en el eje x, y debe valer 0. Por ende, vamos a sustituir aquí un 0 y nos quedaría simplemente 2x más 4 por 0, que es 0, menos 12, igual a 0. Entonces, encontramos que en el eje x se corta donde vale 6, aquí. Hagamos lo mismo para el eje y. En el eje y sabemos que lo que vale 0 es x ahora. Sustituimos esto por 0 y nos queda 2 por 0, que es 0, más 4i menos 12, igual a 0. 4i igual a 12, o sea que nos queda i igual a 3. Corta por aquí en i igual a 3. Entonces, la recta nos quedaría, si unimos estos dos puntos, una cosa así. Ahora bien, la realidad es que estamos en el espacio, dijimos que es un plano. Entonces, acto seguido, lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos graficada esta recta, dibujamos tres ejes. El eje zeta, el eje y, y el eje x. Ya sabemos que el eje x lo corta aquí en 6, al eje y aquí en 3, y la recta venía algo así. ¿No? Bueno, continúa por supuesto hacia atrás de los ejes. Pero luego esto se debe cumplir para todo zeta, porque justamente aquí en la ecuación, zeta no está. Por ende, es válido para todo zeta. Y si es válido para todo zeta, lo que esto significa, es que esta recta está presente para toda altura. Entonces, lo que hacemos es proyectarla hacia arriba. De esa forma vemos que la recta también está aquí, la recta está aquí, 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 y así sucesivamente. Es decir, ahí queda graficado el plano. Como vemos, este plano es paralelo al eje zeta, justamente no lo corta. Por eso no pudimos buscar su intersección con ese eje. Vamos a pasar a GeoGebra para verlo más claramente. Aquí en GeoGebra tenemos este plano paralelo. Ahí vemos en marrón lo que yo grafiqué aquí en azul. Y el celeste sería la proyección infinita de ese plano. Recordemos que los planos son infinitos. Ahí lo vemos, se ve cómo es paralelo al eje zeta. Al ser paralelo al eje zeta, si lo miramos de arriba, vemos esa recta que hicimos primero, el eje xy. Se ve, está de aquí. Pero en realidad es un plano en el espacio. Entonces, nótese que es paralelo al eje zeta y perpendicular al suelo. Es decir, perpendicular al plano xy. Al suelo que aquí vemos en gris. Bien. En los próximos ejemplos vamos a ver planos paralelos a otros ejes. X e y. Y finalmente veremos el plano que pasa por el origen. Bien. Hasta el próximo video.